¿Qué es la canción de Gloria Martín? Elegí para cantar esta canción que se llama Cuánto trabajo, que la compuso Gloria Martín. Y bueno, la elegí porque la letra creo que es muy representativa de lo que le sucede a las mujeres cuando tienen que apechugar en la vida, solas, con hijos, acuestas, trabajando y llevando adelante con dignidad, de la mejor manera que puedan, su vida y la de la familia. La vi quedarse sola De par en par Abierta La puerta De los años La vi Saberse bella La vi Quedarse sola ¿Cuánto trabajo para Una mujer saber Quedarse sola y envejecer? ¿Cuánto trabajo para Una mujer saber Quedarse sola Y envejecer? Y envejecer La vi Doblar despacio Su soledad Derecha La vi La vi Meter el hombro Sin bajar La cabeza La cabeza Y colocar Sudores Con nombres Y con fechas ¿Cuánto trabajo para Cuánto trabajo para Una mujer saber Quedarse sola Y envejecer? ¿Cuánto trabajo para Una mujer saber Quedarse sola Y envejecer? Y envejecer La vi Quemar el agua La vi Mojar el fuego Le vi Crecer las manos Velando Nuestros sueños Mi madre Fue mi padre Mi voz Y mi alimento Cuánto trabajo para Una mujer saber Quedarse sola Y envejecer Cuánto trabajo para Una mujer saber Quedarse sola Y envejecer Quedarse sola Y envejecer E Quedarse rose Y envejecer Quedarse sola Pra Quedarse sola Quedarse sina Quedarse Envejecer Envejecer Quedarse Con nreescer Para